¿Qué es la UBA? Cada vez que íbamos el pedido de los vecinos y volvíamos al territorio y eso no estaba solucionado. De hecho, ayer pedimos una entrevista que la tuvimos en ACE con la ministra Moniz y uno de sus asesores. Allí nos enteramos de que se había cerrado la policlínica de Barrio Burton. También a ellos les pareció muy raro porque había sido cerrada sin que ellos estuvieran enterados, notificados de ese cierre. Se llama, en mi presencia, se llama aquí a Salto y se corrobora que realmente la policlínica había sido cerrada porque había una deuda de OCE que tenía la asociación civil que presta al local para que funcione la policlínica. Yo creo que son todas demasiadas cosas para que la gente por sí lo pueda solucionar. Entonces estamos tocando puertas para que a quienes les corresponde el destrabar esa situación lo haga. Agradecieron la verdad desde el ministerio porque entienden que uno de los trabajos del diputado es justamente ese. Llevar las problemáticas de los territorios hacia el ministerio porque el ministro no puede estar sabiendo absolutamente todo lo que pasa en cada rincón del país. Nosotros lo hicimos porque, bueno, vimos que pasaba demasiado tiempo sin respuesta y la encontramos. Pensamos que lo que pedía el barrio Uruguay, que es que esa uva que funciona allí, esté abierta 24 horas porque tienen un tremendo problema. Se cierra a las 20 y en la noche no tienen ómnibus, no tienen en qué trasladarse. Fíjense a la distancia que están, están a 10 y pico más, 12 kilómetros casi del hospital de Salto. Entonces ellos están pidiendo que haya un médico o por lo menos una puerta abierta para recibir a aquellas personas que tengan algunos problemas. Eso aparentemente quedó como casi un compromiso de hace de poderlo hacer, de abrir esa policlínica 24 horas. Y estamos ahora a por restaurar la apertura de la policlínica cerrada del burto.